Pero aprovechando también tu conocimiento de la fiesta y sé que tenés data, pensando en la elección nacional el cantante, no voy a decir el nombre Pará, pará, pará Voy a dar una pista y Carlin me dirá, con la cabeza dirá sí o no, o si estoy cerca o si estoy lejos ¿Es un cantante de cumbia que está muy de moda o no? ¿Te lo puedo responder con playback, por ejemplo, bailando? Ah, bueno, si se anima No sé si se hace No, Carlin ¿Por qué así? Sácate el yeso Pero bueno, vamos a esperar la confirmación, por supuesto es casi 99.99% Datos oficiales que me han pasado justamente para dar a conocer en la noche de hoy Reitero, insisto con esto, se va a dar a conocer Salió bien el baile, ¿no? Perfecto Se va a dar a conocer el viernes por la mañana en una conferencia de prensa desde el ente autárquico permanente Lo bueno es que con lo que anticipaste y tu baile, no hay forma de que hayas dicho algo entonces no nos van a retar de ningún lado No, bueno, pero puede ser cualquiera Sí, te juro que sí No, es que Es que puede ser cualquiera Este paso no identifica absolutamente a nadie Puede ser, no sé, qué sé yo Paso Muy bien, no importa Le salió el paso y el paso Lo que sí, bueno, va a estar bandido que también podemos hacer A ver, algún tema de bandido Maestra, por ejemplo A ver, cantame algún tema de bandido Maestra, enséñame usted Bienvenidos a Hotel California Ahí está Todo va a ir igual Agradable lugar Agradable lugar Puede ser cualquiera, claro Puede ser cualquiera Puede ser cualquiera Bueno, hizo que esta salida sea realmente muy agradable Así que le agradezco la información de la Cultural Fest y este anticipo de lo que puede pasar el día viernes en la elección nacional Gracias como siempre